¡Hola a todos! Soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros la encuadernación de mi álbum crafting. Es decir, la preparación y forro de la cubierta, la elaboración de la espina, el ensamblaje de cada una de las páginas y también la elaboración de las páginas intermedias que eran en los bolsillitos que se forman entre cada pliego de páginas. Espero que os guste y empezamos. En este tutorial os daré todas las medidas e indicaciones para completar este proyecto, pero el esquema en PDF solo estará disponible para mis superfans de Patreon en agradecimiento por su apoyo. Para la encuadernación necesitaremos dos piezas de cartón contracolado de 24 x 22 cm y otra pieza de 12 x 22 cm. Y sí, sé que 12 parece mucho para una encuadernación, pero os prometo que esto es lo que ocupan las páginas que hemos hecho. Y para unirlas vamos a coger un poquito de cinta de carrocero. Vamos a empezar uniendo esta con el lomo. Colocamos la primera pieza más o menos a la mitad. Ahora vamos a colocar un separador, es decir, una pieza que mida el doble del cartón contracolado. Este separador yo lo he hecho, como ya sabéis si habéis visto otros vídeos, con dos tiras de cartón contracolado. En mi caso como miden 0,2 centímetros cada uno, pues esto mide 0,4. Lo vamos a colocar súper pegadito a este lado, que no sobresalga por abajo, porque por abajo podemos colocar otro separador. O yo lo que hago es colocar esta regla que tiene este bordecito más ancho, que quede perfectamente alineada a este bordecito. De este modo ahora al colgar esta pieza nos va a quedar perfectamente alineada. Ahora con cuidado retiramos la regla y el separador. Doblamos la cinta de carrocero. Y vamos a colocar otro cachito para cubrir este espacio. Y como lo he cortado demasiado largo, lo cortamos un poquito. Ahora nos aseguraremos de que está perfectamente pegado, tanto por dentro como por fuera. Y vamos a marcar perfectamente esta hendidura. Y repetiremos el mismo proceso para unirlo con la pieza que falta. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar pintura acrílica blanca para pintar todo el exterior de la encuadernación. Y este paso realmente es opcional. Os mostraré por qué en el siguiente paso. Pero por ahora lo que nos ocupa que es pintar todo el exterior de la encuadernación de color blanco. Y también os explicaré por qué puede que vosotros no lo necesitéis o incluso puede que vosotros necesitéis pintarlo de otro color. Pues mirad, tengo aquí esta falsa textura de cuero o este falso ante. No os explico cómo hacerla porque os dejo en la cajita de descripción el enlace del tutorial completo que hice sobre esta textura. Y para hacer esta textura yo utilicé una bolsa de papel de Lidl. Y de hecho el logo como es blanco se transparente un poquito por aquí. No sé si se ve bien en la cámara pero yo desde aquí lo noto bastante. Aquí también tiene algún dibujito. Esto de aquí. Por aquí también el logo grande, etc. Entonces, ¿por qué pintábamos esto de blanco? Porque si yo coloco esto aquí, no sé si lo veis, pero el logo del Lidl sigue siendo un poco visible al ser blanco sobre el gris del cartón contra colado. Pero si yo pongo la parte que está blanca, no se distingue absolutamente nada y eso es lo que quiero que suceda. Que no se vea, evidentemente, el logotipo. Si el papel craft que vosotros utilizáis para hacer esta textura no tiene ningún logo, no es necesario que pintéis la cubierta de ningún color. Pero, por ejemplo, imaginaos que tiene un logo de color rojo, pues lo ideal sería pintar la cubierta de color rojo. Se os va a quedar este efecto con un poco más rojizo, pero vais a evitar que se vea el logo. Lo único que no os recomendaría es utilizar un papel craft que tengo luego con varios colores, porque entonces, aunque pintéis la cubierta de uno de ellos, los otros colores se van a seguir transparentando. Así que lo siguiente que voy a hacer es recortar el trozo que necesito, porque esta tela que prepara esta textura es bastante más larga. Y ahora la voy a recortar de una manera un poquito más exacta utilizando las esquineras. Si el vídeo te está gustando, dale un like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y que no se te olvide que si te suscribes a mi perfil de Patreon, podrás ver todos los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y que no se os olvide que en la cajita de descripción os he dejado un listado con todos los materiales utilizados, tanto en esta página como en las anteriores. Y ahora ya podemos pegarla perfectamente en su posición. ¡Suscríbete al canal! 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 Y repetiremos. Y ahora vamos a aplicar cola en estas zonas de aquí, las que están hundiditas. Y las pegaremos entre sí. Y ahora vamos a dar la vuelta a esta pieza y vamos a doblar. ¿Veis que están todas como hacia la derecha? Pues las vamos a doblar hacia la izquierda y las presionaremos bien. Ahora las colocamos rectitas. Y cortaremos los extremos en diagonal, tanto los superiores como los inferiores. Y vamos ahora a colocar esta pieza en nuestra encuadernación. Y ahora para colocar la espina en su sitio yo lo voy a hacer con cola blanca y pincel porque me resulta más fácil que andar con el botecito de cola blanca. Y lo que vamos a hacer es aplicar cola blanca desde esta línea de aquí hacia hasta esta. Es decir, en estos tres espacios centrales simplemente. Y los vamos a colocar aquí de forma que queden lo mejor centrado posible. Desde este pliegue hasta este de aquí debería quedar un espacio de aproximadamente un centímetro y medio. Y en la zona superior e inferior un centímetrito. Ahora vamos a aplicar cola blanca en uno de estos laterales. Vamos a esperar unos segundos a que la cartulina se quede flexible por el efecto de la humedad de la cola blanca. Y vamos a aprovechar esa flexibilidad para pegarla y poder marcar bien esta hendidura. Vamos a aplicar cola también sobre la hendidura y sobre este margen de aquí para asegurarnos de que se quedan súper bien pegados. Y ahora que esta cartulina está flexible la pegamos. Primero la zona del lomo. Luego marcamos la hendidura. Y ahora la hendidura. Y repetiremos los mismos pasos en este ladito. Y para cubrir este espacio y este otro necesitaremos dos piezas de cartulina de 20 por 23 centímetros. Así que entonces la pampa del lomo. Y lo hablo. Y me錯ış shoulder. Y lo fortalece. Y lo que ha hecho oséd編. Pues vamos ahora a colocar las páginas y lo primero, evidentemente, es asegurarnos de que todas estén en el orden correcto. En este caso, de hecho, quería dejar que la portada fuera esta, así que colocamos esto así y ahora vamos a revisar que todas estas páginas estén en el orden correcto. Estaba en esta posición, pero va a ir pegada a la contraportada, así que por ahora dejamos un pelín apartada, que no la vamos a colocar ahora. Esta es la siguiente, que bueno, esta al ser realmente simétrica no es igual colocarla así que así, no cambia absolutamente nada, así que estaba ahí pegada aquí, la vamos a dejar en su posición ya, la siguiente, esta está al revés, va así, va a ir aquí pegadita también. Y el resto las voy a ir revisando según las vaya pegando, pero la última también, como va a ser para la contraportada, la puedo dejar ya apartada. Esta página va a ir a este lado de este pliegue y esta a este otro. Y lo primero que voy a hacer es aplicar cola en un ladito, voy a pegar uno de los lados, y después pegaré tanto en el borde superior como en el inferior una pieza como esta que os voy a enseñar cómo se hace ahora mismo. Para hacer las piezas que unirán las páginas unas con otras por el borde superior e inferior, necesitaremos una pieza de cartulina de 20 x 2 cm. En posición horizontal dibujaremos una línea horizontal por la mitad, es decir, a un centímetro del borde superior o inferior. Marcaremos esta línea para doblar y la doblaremos hacia adentro. Y vamos a cortar los extremos en diagonal, desde la zona abierta hasta la esquina del doblez, tanto en la parte superior como en la inferior. Y necesitaremos otras siete piezas iguales. Por lo dicho tengo aquí la página, voy a pegarla primero a este ladito. Bueno, pues no sé si veis que aquí se me ha roto porque esta esquina de aquí está un poco afilada, no sé muy bien por qué. Así que voy a utilizar una pieza parecida a esta para pegarla aquí encima y que evidentemente no se quede así. Pero antes voy a terminar de pegar estas piecitas, tanto la de arriba como la de abajo. Tenemos que asegurarnos de que se quedan bien alineadas al borde inferior o superior de la página para que este bolsillo funcione correctamente. Estas dos piezas ya están pegadas y le voy a colocar esta pieza que os he contado para reforzar esta zona de aquí que se me ha bajado. Pues ya está corregido. Luego vamos a decorar este espacio anterior, así que realmente no se va a notar esto, pero aunque no lo decorásemos realmente daría un poquito igual. Y ahora tenemos que aplicar pegamento en esta zona de aquí, en esta solapita y en esta otra y pegar la otra página que voy a comprobar que efectivamente está bien colocada. ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta sujetar las hojas con unas pinzitas hasta que la cola empieza a secar un poquito y ya se queda pegado, pero mientras esté húmeda recomiendo hacer lo mismo, sujetarla con unas pinzitas. Y voy a sujetar esta hoja mientras se seca para que no se caiga mucho con un bote de pegamento o puedes poner cualquier cosa en realidad, yo solo espero que no se rompa hacia la izquierda. Quiero que se quede pegadita bien recta, así que pongo esto aquí. Y para no molestarnos con este lado, la siguiente hoja que voy a pegar no es esta, sino que va a ser la contraria, la última. Y las últimas son estas dos. Esta es la que va aquí, que simplemente por este papel estampado sé que está al revés, va así. Y esta, y esta que también por el estampado podemos ver que va en esa posición, y esta va aquí, así que va a ser esta la primera que peguemos. Exactamente igual que hemos pegado esta. Primero pegamos esta zona de aquí a la página, luego arriba y abajo estas dos piezas, y después ya pegaremos la otra página. Y ahora vamos a pegar la página que irá aquí, y la que irá a este otro ladito. Para ello voy a sujetar primero todas estas páginas hacia la derecha. Voy a colocar esta página más o menos en el centro, voy a volver a asegurarme de que está en la posición correcta, efectivamente. Va en esta posición, ¿y dónde? Pues mirad, si volcamos dos páginas, veis más o menos que queda como este espacio, pues la posición correcta es en la que queda este otro espacio, es decir, justo donde lo haya puesto yo. Está bien, lo único que tengo que ajustar un poquito el alto, pero en esta posición está perfecta. Y haremos exactamente lo mismo para pegar la de este ladito. Y ahora voy a mostraros cómo hacer las páginas intermedias, que dan en cada uno de estos bolsillitos. Para las páginas intermedias necesitaremos una pieza de cartulina de 19,5 x 18,5 cm. Y la decoraremos tanto por delante como por detrás con dos piezas de cartulina de 19 x 18 cm. Y necesitaremos otras tres piezas iguales, aunque por ahora vamos a dejarlas todas un poquito apartadas. Continuaremos con una pieza de cartulina de 4 x 5 cm. En posición vertical dibujaremos líneas a 1 y 2 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos la línea central para doblar y la doblaremos hacia adentro. Y redondearemos las esquinas del doblez. Para decorar este lado y este otro necesitaremos dos piezas de cartulina de 1,5 x 4,5 cm. Y tendremos que redondear las esquinas de los extremos correspondientes. Y necesitaremos otras tres piezas iguales. Y ahora vamos a ensamblar todas estas piezas. Estas páginitas las vamos a colocar en vertical y vamos a coger la que queremos poner la primera. Aplicaremos pegamento en esta zona de aquí, la que está entre la línea que hemos hecho, aunque en esta solo he hecho unas marquitas, pero bueno. La alineamos al borde superior y que estas marquitas queden alineadas a este borde. Ahora vamos a aplicar pegamento en toda esta zona de aquí y la pegaremos en su posición. Y ya tenemos hecha la primera, la dejamos un poquito apartada. Vamos ahora con la última y repetimos la operación. Salvo que esta vez la alinearemos al borde inferior. Y de nuevo la dejaremos un poquito apartada. Y en las otras dos páginas intermedias que nos quedan vamos a marcar en este ladito de aquí y en este otro una marquita a la mitad, es decir, a 9,75 cm desde el borde superior o inferior. Y ahora vamos a pegar una de las solapitas de modo que tape en la de arriba, de acuerdo en la que sería la segunda página intermedia, que tape un pelín la marquita que hemos hecho. Y en la siguiente lo mismo, pero al revés. Pegaremos esta, de modo que también se superponga un poquito con la marquita que hemos hecho. Como un par de milímetros, no es necesario superponerla nada más. Y vamos ahora a colocarlas. Pues con esto ya hemos terminado la encuadernación del álbum y solo nos queda la decoración de la portada y la decoración final de las páginas. Pero eso ya será en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y superfans de Patreon, ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Nos vemos!